Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase que iniciamos el martes. Después voy a estar compartiendo unos materiales por aquí en el chat, que creo que nos va a ayudar muchísimo en vincular estos marcos teóricos con casos concretos. Muchachos, la clase anterior quedamos justamente en este gran salto que es el pasaje o la evolución del manejo integrado hacia el manejo adaptativo. Para ubicarnos en el tiempo, el manejo integrado, digamos, su presentación en sociedad corresponde a 1977. El manejo adaptativo en el ámbito más directamente relacionado con los sistemas sociocológicos, lo tenemos que ubicar en la segunda mitad de la década de los 80, sobre todo las bases conceptuales, y luego, digamos, adquiere el impulso fundamentalmente en la década de los 90. Después vamos a ver que en realidad, si analizamos en profundidad las bases del manejo adaptativo, podemos encontrar los antecedentes directos y sumamente relevantes en esta construcción en principios de los años 70 en el campo de las ciencias sociales, y específicamente en el área del estudio de las organizaciones humanas, ¿no? El marco que se conoce en ese dominio disciplinar como la detección de fallas y mejora continua, de Argiris y John. Ahí está la base de lo que es el manejo adaptativo. El manejo adaptativo, básicamente, cuando lo analizamos en esta perspectiva evolutiva, representa un gran salto porque trata de incorporar la incertidumbre en los procesos de análisis y toma de decisión, y fundamentalmente, explicitar la incertidumbre, no bloquear los procesos de toma de decisión, pero sí ser conscientes de la incertidumbre en la que nos movemos, y de alguna manera nos propone un esquema que ahí, como están viendo en este diapositivo, nos permite recorrer de una forma estructurada y organizada aquello que ya viene de Aristóteles de aprender haciendo, ¿no? Por eso, como bien dice el texto que estamos viendo en la izquierda, el manejo adaptativo tiene sus raíces en la teoría de la resiliencia. Fundamentalmente, su foco estuvo vinculado a cómo incorporar la incertidumbre, pero al mismo tiempo, cómo definir esquemas que fomentaran el aprendizaje y la experimentación. El motor de esto, la principal motivación en el área de sistemas sociocológicos, es cuando se entiende que no es posible gestionar recursos naturales de forma individual sin tener en cuenta una perspectiva más ecosistémica, y entender las bases que aseguran, digamos, el suministro o la provisión de ese bien y servicio, o ese recurso natural de interés, ¿está? Eso lo podemos explorar en profundidad cuando emerge un marco que tiene mucho contacto con el manejo adaptativo en el campo de las ciencias naturales, que es el manejo ecosistémico, ¿no? Que ya cambia de foco en el sentido de que emerge de forma muy clara las limitaciones y las incapacidades que tiene una gestión basada exclusivamente en recursos naturales de forma individual, sin entender que procesos a nivel ecosistémico aseguran ese recurso, o ese bien o servicio, y sin lo cual es imposible de gestionarlo si uno no gestiona el ecosistema en el cual se enmarca ese recurso, ese bien y servicio de forma integrada. Pero obviamente ese desafío planteaba y sigue planteando una gran dificultad, y es que cuando ya pasamos a ese nivel de organización, es decir, pasamos de un nivel de población como es el manejo de recursos naturales y pasamos ya a un nivel de comunidades o de ecosistemas, bueno, el número de interacciones y la complejidad se incrementa sideralmente, y eso lleva a que tenemos grandes dificultades y grandes incertidumbres de predecir y de controlar las acciones que podemos definir y acordar. Entonces, frente a esa gran posibilidad de falla, este ámbito vinculado más a las ciencias naturales rescata esos aportes que vienen de la década de los 70, de principios de los 70, que es la detección de fallas y mejora continua, que lo vemos claramente resumido en el esquema que está a la derecha, que si lo tenemos que definir en pocas palabras, es un esquema organizado que de alguna manera lo que pretende asegurar es que en ese proceso de definición de la estrategia, de los acuerdos, queden claramente establecidos lo que son las certidumbres y lo que es las incertidumbres. Pero lo más interesante de este esquema es que establece que una vez que se define y se implementa esa estrategia, se genera un marco de seguimiento que no solo pretende, digamos, evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas, tiene algo que es mucho más trascendente, que es entender en definitiva cuáles son los mecanismos que determinaron el éxito, pero también los mecanismos que de repente nos explican las fallas o el incumplimiento de objetivos y metas. Y es ahí donde está la mayor contribución del manejo adaptativo, no solo de incorporar a la incertidumbre como una propiedad intrínseca del sistema con la cual tenemos que convivir y lidiar, sino que nos genera un esquema donde en la medida de que lo ponemos en práctica vamos a estar generando ciclos de aprendizaje y de mejora continua. Ese es el pilar del manejo adaptativo. Y eso justamente se sustenta y el motor principal tiene que ver con estas características imprevisibles que muchas veces tiene la gestión a nivel de ecosistemas o a nivel de paisajes, donde obviamente intervienen múltiples componentes, múltiples interacciones, muchas de ellas son conocidas, pero otras no las conocemos, ni siquiera sabemos que la desconocemos. Y por lo tanto el manejo adaptativo es un salto realmente sustancial con respecto a la construcción y la innovación que nos plantea el manejo integrado. Obviamente como ustedes seguramente ya están identificando, el manejo adaptativo en general es una fase que se construye sobre el manejo integrado, ¿no es cierto? Es muy difícil pasar de un formato de comando control al manejo adaptativo, porque el manejo adaptativo también necesita de todas esas bases que aportó y que aporta el manejo integrado. Fundamentalmente esos espacios de interacción entre los actores, entre los agentes y cómo en ese esquema se pueden acordar estrategias, pero al mismo tiempo cómo en un esquema multiactoral también se puede promover aprendizaje y sobre todo aprendizaje social. Me refiero al conjunto de los actores que están involucrados. Claramente como lo indica aquí en la evolución del comando control, manejo integrado y manejo adaptativo, la novedad fundamental es que ya la incertidumbre no es percibida como una falla por falta de información o una limitación del conocimiento científico. Es decir, es una característica del sistema y o las incertidumbres que tenemos hoy van a formar parte de certezas mañana, pero en el mañana van a aparecer otras incertidumbres y así vamos a ir de ciclo en ciclo. Y en ese sentido, obviamente frente a una incertidumbre muy grande donde nuestras acciones no podemos de antemano predecir con absoluta certeza, el manejo adaptativo se vincula y evoluciona prácticamente de forma paralela al pensamiento resiliente. Es decir, en esa estrategia y en este contexto tan particular, justamente lo que se procura comprender es, bueno, qué es lo que origina resiliencia en estos sistemas frente a factores externos. Esos factores externos pueden ser factores de origen natural, pero pueden ser también factores de origen antrópico y dentro de esos factores de origen humano, obviamente entran nuestras acciones de manejo, ¿no? Entonces, frente a esa imprevisibilidad que puede tener mucha de nuestras estrategias, sea desde un plan de acción, una acción bien concreta hasta la definición de política pública, tenemos que tener capacidad de aprender en la medida que lo vamos recorriendo el proceso. Obviamente, el manejo de adaptativo deja de lado, obviamente, un esquema limitado a un conjunto, digamos, formal de instituciones y procedimientos establecidos y protocolizados. ¿Qué quiere decir esta frase? Que además de esos esquemas, de esas interacciones que podemos acordar y que podemos establecer formalmente, que son un paso fundamental, por supuesto, el manejo adaptativo trae una novedad importante que es la flexibilidad y esa capacidad de aprendizaje constante, sobre todo con relación a la emergencia de novedad o situaciones que son cambiantes, ¿no? Esa es la principal fortaleza del manejo adaptativo, ¿no? Es cierto que nos está planteando no solo una capacidad de experimentar y aprender en el proceso, sino que al mismo tiempo nos genera una estructura más flexible que frente a problemas, a novedades, tengamos más capacidad de responder más allá de todo lo que son las interacciones, la estructura del marco normativo, etcétera, etcétera. Y otra novedad importantísimo, muchachos, es lo que aparece en la en el segundo párrafo de este diapositivo, es que la ciencia aquí deja de ser un ámbito separado del proceso político y pasa de un rol de proveedor de información a convertirse en un actor clave, no solo en el proceso de diseño de las estrategias, sino obviamente como ya todos estamos visualizando, pasa a jugar un rol activo en ese proceso de monitoreo y evaluación, ¿no es cierto?, de la estrategia. Entonces aquí hay un salto importante, sobre todo en lo que son los actores académicos y técnico-académicos que ya dejan de realizar una contribución que está acotada en un momento, en un espacio del proceso y acompañan continuamente los procesos de gestión, ya desde el diseño hasta su seguimiento y evaluación. Y en ese sentido es un salto gigantesco porque acá hay elementos, digamos, más filosóficos o incluso epistemológicos que son centrales y es esta idea de abandono de esa ilusión del control absoluto del sistema que estamos gestionando, ¿no? Es decir, se abandona esa ilusión de la de la absoluta previsibilidad que puede tener nuestras acciones y control del sistema. Y esto es un salto enorme, enorme, enorme. Y trae otra novedad que es muy importante, el manejo adaptativo, que nos advierte que es tan importante comprender los aciertos como comprender las fallas. Y tiene un elemento que a veces en las culturas latinas es difícil de incorporar, de que justamente las fallas son ventanas de oportunidad, de aprendizaje y de conocimiento. Y esto es algo que es muy fácil escribirlo en dos líneas, pero es muy difícil ponerlo en la práctica. Y obviamente hay una interacción con aspectos culturales que no hay que perder de vista. Uno de los grandes problemas que tenemos en las culturas latinas es cómo lidiamos con el fracaso, ¿no? Este, en general, en nuestras culturas, el fracaso no lo vemos precisamente como una ventana de oportunidad. Es un insuceso del cual queremos olvidarnos rápidamente. Y eso, bueno, tiene una gran dificultad, porque justamente los fracasos son grandes ventanas de aprendizaje que retroalimentan este sistema, ¿no? Entonces, hay que tener una apertura y hay que tener también la habilidad de cómo procesar en esos contextos que para nosotros culturalmente son muy adversos los fracasos, ¿no? Este, y justamente aparece aquí mencionado en el texto que ustedes ya tienen de hace días. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un espacio de intercambio para explorar con ustedes, digamos, todos los alcances y novedades que implica el salto del manejo adaptativo y luego seguimos en esta evolución de los paradigmas. Adelante. ¿Qué es lo que viene posteriormente en el tiempo del manejo adaptativo? Que los veíamos en estas líneas de tiempo cuando analizamos, en la presentación inicial del curso, veíamos esas líneas temporales de evolución desde el comando control, manejo integrado, manejo adaptativo, y luego vienen novedades muy importantes que, digamos, muchas veces aparecen vinculados directamente al manejo adaptativo, pero en realidad son un salto adicional en el cual muchas veces no comprendemos en profundidad el salto o la novedad que traen. Tiene que ver con lo que hoy denominamos el comanejo, el codiseño o la coproducción, ¿no? ¿Cuál? A ver, acá hay una en el chat de Camila. Yo tengo una duda entre los CAS y los fenómenos emergentes y cómo se enlaza, pero quizás eso viene más adelante. A ver, Camila, ¿te animas a abrir el micrófono y profundiza un poquito este punto que planteas acá? ¿Por qué es importante? Ya. Hola, buenos días. Disculpaos por no poner la cámara. Cuando estuve leyendo con respecto a los sistemas socioecológicos y los fenómenos emergentes, que son como para analizar conflictos determinados en algún nivel, después lo desarrollaban junto a los sistemas adaptativos complejos y al mismo tiempo tenían este foco en este conflicto fenómeno emergente que estaba situado en algún lugar. El punto es que eran como muchas capas de conflictos, por así decirlo, más las capas de actores, más el sistema donde estaban, que se iban entrelazando en distintos niveles y estados. Sin embargo, no logré comprender bien cómo finalmente se estructura el pensamiento al entender un sistema adaptativo complejo y llevarlo en específico a la resolución de un conflicto emergente que sería como algo muy actual. A ver, ¿cómo se vinculan estos aspectos con el manejo adaptativo? A ver, el manejo adaptativo, digamos, más allá de todas las fortalezas que tiene y que son claves, yo creo que justamente esos pilares de tener esa capacidad de experimentar y aprender en contextos de gran complejidad y de incertidumbre, ya es un salto enorme, enorme. Porque si uno está dispuesto a dar ese salto, es consciente de que, bueno, tiene probabilidades de acertar, pero tiene probabilidades de fallar. Y en ese proceso de acierto, de fallas, el manejo adaptativo te hace recorrer una estrategia en la cual, si lo haces bien, al final de un ciclo, tú entiendes por qué acertaste y por qué fallaste. Y estas dos cosas son importantes, muchachos, porque a veces en la política pública, por ejemplo, acertamos, pero si querés saber exactamente los mecanismos causales del acierto, a veces no lo tenés claro. Entonces, eso tampoco es un incremento en nuestra capacidad de aprendizaje. Ahora, con respecto a lo que tú planteas, Camila, hay un punto importante, y es que hay incertidumbres que son conocidas y hay, al mismo tiempo, aspectos que ignoramos, dicho en otros términos. A veces también ignoramos lo que desconocemos. Entonces, esto que parece un juego de palabras, desde el punto de vista del manejo adaptativo, no lo es. Es decir, muchas veces nosotros podemos identificar las incertidumbres. Por ejemplo, en el caso chileno, todos los desafíos que impone la variabilidad del régimen de precipitaciones en la zona central y las modificaciones que ya están viendo y que seguramente se profundizarán con el cambio climático. Bueno, eso tiene una cantidad de implicancias desde el plazamiento de zonas productivas, gestión de recursos hídricos, etc. Hay una parte de esos desafíos que lo estamos identificando, ¿no es cierto? Pero seguramente en el transcurso van a surgir otras novedades, otros emergentes que ni siquiera los visualizamos. Entonces, el manejo adaptativo, en la medida que se construye, se consolida y sobre todo va creando capacidad de anticipación. Es decir, pasamos desde formatos que son puramente reactivos a formatos que son fundamentalmente proactivos. Justamente te permite lidiar, no solo con las incertidumbres, sino de alguna manera te permite tener capacidad de anticipación en el sentido de detectar esas novedades que aparecen en un momento que no las tenías bajo el radar, pero que cuanto antes las incorpores y las gestiones va a ser mejor. Entonces, ahí en el manejo adaptativo y en ese vínculo entre adaptación y anticipación se dirimen estos detalles, ¿no es cierto? Que tiene que ver, bueno, hay cosas que yo ya sé que están pasando y que me tengo que adaptar, pero también me voy a encontrar en el transcurso de este proceso con novedades que no tengo la menor idea que va a ocurrir. Como por ejemplo, hace cuatro años atrás, si le preguntabas a alguien, bueno, va a venir una pandemia de un virus, ¿qué vas a hacer? Esos son emergentes, novedades que de repente no la tenías en tu portafolio de aspectos a relevar y por lo tanto después a gestionar. Sofía Baucero, adelante. Buenas, ¿qué tal? No sé, capaz que lo podemos dejar para la última parte de la clase. Quería un poco contar que, nada, en la pesquería donde hice mi tesis de grado, ahora estoy haciendo como una revisión bibliográfica pura y dura, de todos aquellos forzantes ecosistémicos que de alguna forma están perjudicando el desempeño de la pesquería, ¿no? Y yo para mi tesis de grado evalué todas las actas de los consejos de pesca y, bueno, identifiqué un montón de temáticas que las clasifiqué de alguna forma, todo con mucho método. Y, bueno, estoy viendo como lo que se conoce, entiendo yo, como mismatch entre lo que sucede efectivamente en la playa y lo que es efectivamente tratado en el ámbito de manejo de la pesquería. Y, bueno, un poco esos temas como que son repetitivos en el consejo y en la bibliografía, si bien hay abundante información sobre esa pesquería, no están siendo considerados y tampoco están habiendo respuestas en el sistema de manejo. A modo de ejemplo, turismo es uno de los grandes problemas, así a grandes rasgos, que va por el lado de la pesca ilegal y del uso de vehículos en la playa. En la bibliografía no está eso, o por lo menos al momento no lo encontré, pero tampoco está habiendo respuestas en el consejo. Ese punto que estás tocando, Sofía, es hiperrelevante y, de hecho, lo vamos a estar ahora analizando en unos minutos esto que tú llamaste el mismatch, que lo podemos traducir en español con discordancias, que tiene que ver con justamente esas discordancias entre los ámbitos, digamos, de gestión y administración con la dinámica que tienen los sistemas que estás gestionando y que pueden ser de muy diversa naturaleza. Pero este aspecto que tú estás indicando, Sofía, es bien interesante porque ahí te muestra que hay una discordancia que está en la esfera de lo que se llaman discordancias funcionales, que tiene que ver cuando tú ni siquiera en el ámbito de la gestión estás teniendo la capacidad de justamente visualizar e incorporar las forzantes claves del sistema o los impulsores de cambio del sistema. Y eso es un patrón que suele ocurrir mucho más frecuente de lo que nos imaginamos y lo vamos a ver ahora en lo que se llama discordancias funcionales. Pero es un punto súper interesante, Sofía. Si te parece, lo dejamos un poquito para unos minutos y después en el final de la clase retomamos este punto con otros casos porque me parece bien interesante porque ilustra, digamos, esa ausencia de conexión que muchas veces ocurre entre el conocimiento que disponemos y cómo estamos gestionando, ¿no? A veces ignorando totalmente el conocimiento existente, producto de múltiples causas, ¿no? A veces es estrictamente desconocimiento y a veces hay detrás una intencionalidad vinculada o dinámica de poder, etc. Tengo una esquemita para después decir todo. Ah, perfecto. Brillante, brillante. Entonces ahí nos queda bien una secuencia la jornada de hoy. Muy bien. A ver, sigo adelante con este punto y nos metemos de lleno justamente a las discordancias de escala. Hay saltos muy importantes, muchachos, que muchas veces se incluyen en este capítulo del manejo adaptativo, pero creo que son saltos que hay que analizar por separado y que tenemos que darnos cuenta de la novedad que traen. Cuando algo que llega en el prácticamente de la mano del manejo adaptativo es el comanejo. El comanejo que se inscribe en la implementación del manejo adaptativo trae una novedad que es sumamente relevante, que es cuando los actores comienzan a jugar más roles de lo que el sistema formal establece. Pongamos un ejemplo concreto para entender. En el manejo adaptativo, por ejemplo, de pesquerías artesanales, existen grandes desafíos, ¿no es cierto? Más allá de crear las estructuras puentes, los consejos de pesca, las organizaciones que involucran la gestión en determinados territorios, etc. Después viene un gran desafío que no solo tiene que ver con el aprender haciendo, sino cómo podemos, por ejemplo, controlar la implementación de las estrategias acordadas. Por ejemplo, piensen en una pesquería artesanal. ¿Cómo podemos corroborar que todos los usuarios respetaron las vedas que se establecieron? ¿O todos los usuarios están, de alguna manera, utilizando los tamaños de malla o artes de pesca que se establecieron? Entonces, el comanejo trae una novedad donde, por ejemplo, en estos sistemas son los propios usuarios los que comienzan a ejercer funciones de contralor entre los mismos pescadores. Por una sencilla razón, ocurre por dos motivos. El primero es que, obviamente, no podemos tener una capacidad de observación, de control y fiscalización de todas las barcas que están en una zona costera en un momento determinado. Pero sí tenemos posibilidades de que los mismos pescadores entre sí, en pos de un beneficio común, se autocontrolen. Además de implementar algunos elementos, por ejemplo, en el desembarque y en la comercialización. Pero esta novedad que surge en el ámbito de las pesquerías artesanales, también comienzan a recorrerse en otros componentes y con otros actores. Pero donde vemos un salto muy interesante, que es los actores comienzan a jugar un rol, otros roles, además de lo que, digamos, la normativa y los acuerdos de gestión establecen. En este caso, el usuario jugando un papel en el contralor de las estrategias, que es un rol originalmente asignado al Estado, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el manejo adaptativo con la comunidad científica, que más allá de su contribución en la generación de conocimiento, etcétera, puede empezar a jugar un papel en lo que es justamente el seguimiento y el monitoreo de la implementación de las estrategias, ¿no es cierto? Y contribuir realmente a desencadenar procesos de aprendizaje. Esto es muy importante, muchachos, porque lo que ocurre, en definitiva, a lo que los actores empiezan a cumplir más de una función en el comanejo, es que de alguna manera aparece redundancia en el sistema. Es decir, hay más de un actor en el sistema de administración, gestión y cuidado que cumple más de una función. Y eso le da una estabilidad al sistema, una resiliencia que es muy superior a una situación donde cada actor, cada agente en el sistema cumple un único papel, porque en estas dinámicas pasa todo, ¿no? Es decir, puede pasar que un actor clave desaparezca o se murió alguien y no aparece el relevo enseguida, y más cuando estamos hablando de los ámbitos públicos, y bueno, ¿cómo avanza el sistema en ese formato? Esto que estamos hablando de comanejo, bajo el rótulo de comanejo, obviamente, muchachos, tiene el mismo correlato de cuando estamos hablando de codiseño o coproducción. En definitiva, en estas alternativas de codiseño o coproducción, lo que estamos diciendo es que todos los actores van a participar activamente en el diseño de las estrategias, las alternativas, o en la producción de conocimiento, ¿está? Es decir, que no necesariamente la producción de conocimiento, por ejemplo, va a estar vinculado exclusivamente a los cuadros académicos técnicos. También los usuarios pueden estar generando conocimiento en un programa, por ejemplo, de monitoreo y seguimiento, como lo que propone el manejo adaptativo. Es decir, cuando nosotros en la literatura vemos estas variantes de comanejo, codiseño, coproducción, obviamente, obviamente, tiene muchos vínculos con esta evolución del comando o control al manejo integrado y del manejo integrado al manejo adaptativo. Pero son avances sustanciales que se hacen en esta secuencia evolutiva de construcción. Con esto lo que quiero decir es que la coproducción, el comanejo, el codiseño, siempre aparece cuando ya superamos el comando o control, estamos dentro de un esquema de manejo integrado y seguramente emerge con más facilidad cuando estamos navegando ya una transición entre el manejo integrado y el manejo adaptativo. Entonces, digamos, no lo veamos como rótulos así, mira qué interesante, está muy bueno, es la última chupada del mate, como decimos acá en Uruguay, pero en realidad, cuidado, que quiere decir aspectos del funcionamiento del sistema de gobernanza que son bien precisos y que además gobiernan la dinámica de ese sistema y sobre todo propiedades fundamentales como la capacidad de aprendizaje. Voy a dejar unos minutos para el intercambio de estos puntos porque son muy importantes y luego vamos a entrar ya en lo que es escalas y discordancias de escalas entre los subsistemas. Adelante preguntas, dudas, comentarios. Este es el momento para abrir esta cajita que tiene que ver con el comanejo, la coproducción y el codiseño. Adelante. Hola. Adelante, Nicolás. Sí, con respecto a lo del comanejo, me gustaría destacar algunas cosas que se han estado haciendo en Chile porque hemos visto, ¿cierto?, que cuando se deja el manejo, ¿cierto?, y por ejemplo en el caso de las vedas, el tamaño, etc., o el uso o la zonación de los lugares para poder extraer recursos, cuando se le deja a aquellos que se dedican al capital, ¿cierto?, a hacer las transacciones, etc., siempre se tiene, o en la mayoría, se tiene un manejo, por así decirlo, irresponsable. Entonces, efectivamente, con respecto al poder entregar, ¿cierto?, el poder de decisión a los mismos pescadores, se ve mucho más beneficiado tanto el sistema económico como también socioecológico. Aquí en Chile existen como unas zonas, ¿cierto?, o son concesiones que se llaman las AMERFs, que son las áreas marinas de manejo y extracción de recursos ventónicos, en donde efectivamente son los mismos pescadores que dicen, ok, sabemos que estas son las vedas y estas son la cantidad de recursos que nosotros podemos sacar, pero nosotros tenemos la libertad para poder modificar eso, para poder sacar menos, por ejemplo. Entonces, asegurarnos a tener un recurso después en el futuro. Y aparte, lo que se está haciendo es también entregar áreas costeras a pueblos originarios. Y ahí uno se da cuenta que ellos tienen un concepto, ¿cierto?, de utilización de los recursos mucho más avanzado o más responsable que los mismos pescadores, por ejemplo. A ver, Nicolás, mira, es bien interesante este caso que traes sobre la mesa y además es importante destacar, Nicolás, que, por ejemplo, en este campo del comanejo, justamente de los casos más estudiados y que han contribuido al propio desarrollo de estos marcos son justamente los casos de pesquerías artesanales sobre recursos ventónicos o sobre nectónicos en Chile. Ahí hay referentes como Castilla, Estefan Gelchik, etc., que, digamos, han hecho aportes sustanciales en esta materia. Pero te quiero precisar algunos términos. A ver, porque tú utilizaste el término irresponsable de determinados actores y agentes. Yo creo que, en realidad, lo que ocurre es que si vos apelas a cierta configuración como la que tú indicás, podés estar gestionando el sistema con una multiplicidad de motivaciones y objetivos o lo podés hacer exclusivamente centrado en objetivos económicos sin preocuparte ni de los aspectos de sostenibilidad, ni sociales, etc. Entonces, ahí hay un punto, entiendo el alcance de la palabra irresponsabilidad con la cual lo estás usando, pero ahí, en definitiva, puro y duro, en definitiva, tenés configuraciones que difieren en la multiplicidad de objetivos y motivaciones que a ti te sustentan como organización y como formato en el cual querés gestionar. El caso chileno es bien interesante porque, si bien es un salto brutal en el comanejo, ¿no es cierto?, fíjense que igual tiene un componente de propiedad privada que es muy interesante porque ahí se definen áreas, territorios, ¿no es cierto?, donde una comunidad, un conjunto de actores, comunidad pesquera, determinados empresarios, etc., van a utilizar ese recurso, ¿no?, que es un formato que también existe en muchos otros casos de bienes comunes. Después vamos, ya van a ver que les estamos colgando justamente una clase a cargo de Manfred Stephen que nos trae el pensamiento de Ostron y sobre todo esta dimensión de los bienes comunes que, claro, cuando estamos en el punto del comanejo termina siendo un marco ineludible. Es decir, bueno, ¿cómo gestionamos aquellos procesos, aquellos sistemas, componentes que terminan siendo claves y que, de repente, algunas cosas están en el dominio público y otras en el dominio privado? Los bienes comunes nos implica un salto importante en esa falsa dicotomía, ¿no es cierto?, falsa dicotomía en el sentido de que si nosotros queremos realmente gestionar ecosistemas, portafolios de bienes y servicios o mismos recursos, tenemos que asegurar ciertos procesos, independientemente que estén dentro de un dominio privado o un dominio público. Nicolás, adelante y pasamos a Josefa. Muchas gracias por la aclaración. Solo quería terminar con estas concesiones que se están dando, bueno, que tienen que postular, ¿cierto?, pueblos originarios al uso de recursos costeros, en donde no solamente ellos pueden modular, ¿cierto?, o cambiar las cuotas y las vías de extracción, sino que también pueden zonificar toda esa localidad, el lugar donde se puede, un lugar de extracción, un lugar para turismo y un lugar también para biodiversidad que se le da. Y efectivamente, al entregar estas concesiones a pueblos originarios, se ha visto que no solamente se utiliza, hay una mejor utilización de recursos, sino que también potencia al aumento de la biodiversidad de la zona. Entonces, yo creo que efectivamente es una buena práctica dejar, o más que dejar en su totalidad, sino que compartir esta toma de decisiones con las personas que realmente viven ahí, que viven en el lugar y saben realmente qué es lo que se necesita hacer, más que a un órgano exterior de la localidad, que en este caso sería, no sé, por ejemplo, apéndice del Estado, etc. En ese proceso que vos estás señalando ahora, si lo llevas a la jerga de la gobernanza, eso es justamente la evolución del comando control hacia manejos integrados o manejos adaptativos y estas variantes que estamos analizando. En la jerga de la gobernanza se expresan esos términos, pero en definitiva se trata de, en un esquema pluriárquico, es decir, donde todos los actores y los agentes, todos los actores, mejor dicho, tienen una capacidad de agencia y tienen un rol importante en la administración y el cuidado, cómo generar la estructura para que esos actores que tienen capacidad de agencia mayor o menor, realmente tengan la capacidad no solo de definir objetivos y visiones comunes, sino que además puedan tener una interacción que permita la implementación de esos acuerdos y tengan la capacidad de sobrellevar los cambios y anticiparse a novedades. Ese es el gran, te estoy diciendo las mismas palabras, Nicolás, pero parado en el dominio de la gobernanza y en la jerga específica, ¿no es cierto? Pero esa es la clave, esa es la clave y obviamente cuando tú comparás con los pueblos originales no podemos perder de vista que ahí el gran cambio es la cosmovisión. Es decir, los pueblos originales tienen una cosmovisión de la interacción con la naturaleza que es totalmente distinta a la que tienen el resto de las sociedades occidentales porque ya de partida el vínculo hombre-naturaleza tiene otros sustentos, ¿no? Y que muchas veces no somos conscientes o no ponemos todos los supuestos que esas diferentes cosmovisiones implican, ¿no? Y es un punto importante. José Faibania y seguimos adelante. Gracias Nicolás por los aportes, muy buenos. Gracias a ti, Néstor. Hola, buenos días, gracias por los aportes también. Quería comentar un poco en torno también al comanejo pesquero acá en Chile porque creo que en esta evolución desde el comando control al comanejo igual hay algunas situaciones que siguen muy amarradas a la jerarquía de las instituciones, que finalmente cuesta un poco reconocer que en la dinámica de comunidades existe ya un manejo o ha existido un manejo local por mucho tiempo y que quizás no está presente dentro de la misma estructura que suponemos como comanejo. Pero si se tomara en consideración nos damos cuenta que en general en comunidades o espacios un poco más alejados quizás, yo particularmente trabajo con sistemas insulares, entonces es más fácil visualizar que existe un sistema social en una dinámica de cooperación y conflicto que permite un manejo, si bien no como pueblo originario ni con esa cosmovisión, sí permite como un trato como más hacia el territorio mar, más directo y con otra dinámica, con otros controles de entrada, con evitar incentivos perversos hacia la pesquería, por ejemplo como el subreporte o la explotación de tallas de, como no traspasar los límites de talla, entonces creo que en este paso a colectivizar el diseño y las decisiones es necesario siempre, a mi parecer, como entender la dinámica que existe en estos espacios comunitarios, particularmente en las comunidades pesqueras, para establecer esta dinámica, porque creo que hasta ahora, como experiencia, es que casi de forma impositiva llega el comanejo. Josefa, muy interesante tu aporte, y voy a ilustrar esta reflexión con avances, por ejemplo, muy recientes en el conocimiento que tenemos, por ejemplo, de la estructura de la selva en el Amazonas, donde pasamos de esa visión de pensar en un sistema muy poco alterado, digamos, sin mayores intervenciones humanas, o una comprensión en la actualidad, que nos damos cuenta que la estructura de la selva, eso que nosotros consideramos prístino y a conservar, en realidad es el fruto de miles de años de manejo de las poblaciones muy pequeñas establecidas hace 4.000, 5.000 años en el Amazonas, donde pensamos originalmente de que los manejos estaban vinculados exclusivamente a las zonas, digamos, de suelos más fértiles, básicamente planicia, inundación, márgenes de los ríos, y hoy día nos hemos dado cuenta, a base de evidencia experimental y analizar en detalle la estructura del bosque, que incluso en las partes altas hay un manejo del hombre, de especies, vinculado a la recolección de frutos, de productos naturales, etc. Entonces, me parece que es importantísimo esto que estás mencionando, Josefa, y que incluso, digamos, en ciertos componentes que por la baja densidad de las poblaciones humanas establecidas, pensamos que estaba totalmente ajena a la intervención y el manejo del hombre, termina siendo decisivo, ¿no es cierto? Acá, en definitiva, vuelvo al punto que estábamos planteando con Nicolás, porque siempre se plantea en esta, digamos, controversia entre, digamos, la capacidad de sostenibilidad que tenían ciertas poblaciones aborígenes o nativas en relación a nuestra sociedad actual, ¿no? Y siempre se cae en ese cliché, ah, bueno, pero estamos hablando de un número de gente totalmente distinto, etc., etc. Sí, eso es cierto, pero lo más importante, en definitiva, es la gran diferencia en el punto de partida, la cosmovisión y la relación entre el hombre y la naturaleza, y qué es lo que, cómo entendés esa relación, sobre todo, si entendés que la naturaleza es algo exclusivamente a merced de las aspiraciones y motivaciones del hombre, o por otro lado, lo entendés como la naturaleza, como un componente en el cual tú te integrás y tenés que formar parte, ¿no? Esa cuestión explicada de esta forma tan telegráfica es el principal punto de divergencia, ¿no? A veces, en la locura y en la elaboración y en todas las teorías y dispositivos hermenéuticos que utilizamos, nos olvidamos de esa gran divergencia inicial. Es decir, bueno, yo soy parte de la naturaleza, o la naturaleza es una entidad aparte que está a merced de lo que yo quiero hacer y de todos mis objetivos y motivación. Muy interesante, Josefa Laporte. Bania y Nancy, adelante. Hola, sí, a mí cuando el tema del manejo como integrado especialmente y enfoque en manejo adaptativo, se me viene a la cabeza la ciencia del paisaje de María de Boloz. Para quienes nos dedicamos como al estudio de paisaje, es como la base para entender como todos los procesos, y me parece que la metodología integrada del paisaje como que busca un poco esto que estamos como conversando, como entender que la relación sociedad-naturaleza es como parte de un sistema complejo y que se tiene que evaluar o analizar desde las distintas aristas que componen el paisaje, entendiéndolo como un sistema. Entonces, como que se me venía mucho a la cabeza ese libro, particularmente con las conversaciones. Bania, ese punto es súper interesante también, que es la escala de paisaje. Porque en la escala de paisaje hay un elemento que es interesante, ahora sí, desde el punto de vista del conocimiento científico, y es que en la escala de paisaje hay mucho avance en términos de biodiversidad, es decir, estrategias que son fundamentales para asegurar la presencia de especies en esa escala, la conectividad entre los sistemas, el papel de la fragmentación de los corredores biológicos y un gigantesco etcétera. Pero hay algo donde, digamos, paulatinamente comenzamos a avanzar, que es el resto de los intercambios de los sistemas y de los ecosistemas en la escala de paisaje. Donde más allá del intercambio de especies, de genes, etcétera, tenemos intercambios de nutrientes, residuos, de plaguicidas, de información. Y ahí tienen un campo que es realmente interesante, de cambios brutales en el conocimiento que tenemos de esa escala de paisaje, que tiene que ver con ese nivel de profundización y mayor comprensión ya de todo lo que intercambia los sistemas naturales. Y cómo en ese intercambio las acciones humanas terminan a veces conspirando o pueden en otras estrategias facilitar. Pero ahí hay un campo que es muy interesante, que así como veíamos ese desafío del manejo ecosistémico y cómo viene de la mano con el manejo adaptativo, obviamente los sistemas más complejos de gobernanza son una base fundamental cuando uno ya quiere pasar a esas escalas de análisis y de gestión. Porque a veces incluso una gestión a nivel de paisaje, de un bioma o de una región, además de las novedades que te trae el manejo integrado y esas escalas como la cuenca, en esos desafíos intervienen otras escalas además de la cuenca. Pueden jugar distribución espacial de determinados biomas o condiciones geomorfológicas, orográficas, etc. Bien interesante el aporte. Nancy, adelante. Buenos días. Yo he estado anotando desde la clase pasada, bueno es una pregunta, desde la clase pasada que menciona que hay actores y agentes y quería saber si existe como una diferencia entre estos dos términos, entre actores y agentes. Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta Nancy. Te agradezco pila porque son de esas cosas que uno asume, que se entiende y después te das cuenta que es necesario explicitar. A ver, muchas veces se utiliza esto de actores y agentes. En definitiva, todos los actores son agentes si tienen capacidad de agencia. ¿Qué significa esto? Si tienen capacidad de incidir en la gestión, administración y cuidado del recurso natural, del sistema, del paisaje, de lo que sea. Es decir, cuando vos hablas de un agente, te estás refiriendo a un actor o conjunto de actores que tiene incidencia, es decir, que tiene capacidad de incidir en ese proceso y por lo tanto tiene capacidad de agencia. Obviamente, la capacidad de agencia no es similar para todos los actores por la tremenda simetría en dinámica de poder, la tremenda simetría en información, etc. Pero cuando muchas veces hablamos de actores y agentes, que en realidad tendríamos que estar diciendo, siendo rigurosos, simplemente actores, porque es muy difícil que tú identifiques un actor que esté participando en estos esquemas de gobernanza que por mínimo que sea no tenga capacidad de agencia. Pero a veces se agrega el término de agente para justamente establecer o referirse en una red de actores en un sistema de gobernanza, bueno, todos aquellos que están participando, pero después distinguir todos aquellos que realmente tienen una capacidad de agencia. Pero hoy día, y más con el advenimiento de las redes y todo lo demás, pensar en un actor que no tiene ninguna capacidad de agencia es prácticamente imposible, ¿no? Porque simplemente teniendo un celular y poniéndote a mandar mensajes, ya algo de agencia tenés, ¿está? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Muy bien, seguimos avanzando despacito. Vamos a ese archivo que ustedes tienen ya de hace tiempo. A ver, vamos a entrar en este tema de las escalas y la discordancia de escalas. Lo que es claro, muchachos, a ver, esperen un poquito porque no estoy seguro si estoy compartiendo pantalla, me parece que no. Ahora sí. Ahora sí, estamos viendo todo lo mismo. Lo que es importante cuando entramos en la gestión de los sistemas sociocológicos, y esta vez el desafío más grande, es que necesariamente vamos a estar analizando y gestionando múltiples escalas al mismo tiempo. Y fundamentalmente muchas escalas espaciales al mismo tiempo. Acá ya les advierto que tienen que abandonar una ilusión, que es voy a elegir la escala adecuada de, en mi caso, estudio. La mayoría de las veces no pasa eso, la mayoría de las veces lo que ocurre es que tienen que seleccionar un conjunto de escalas que les resulte funcional para su objetivo o su meta o su pregunta, ¿no es cierto? Este, siempre vamos a estar apelando a una combinación de escalas, tanto en el espacio como en el tiempo. Acá trae el ejemplo de, por ejemplo, determinadas gestiones a nivel de una ciudad. Y bueno, cómo en definitiva hay elementos que vamos a estar analizando y pensando en una dinámica estrictamente urbana. Y cómo otros elementos van a depender de la cuenca en que le están en la ciudad. Y cómo otros elementos de repente forman parte de una unidad mayor donde esa cuenca se encuentra, sea región biogeográfica, bioma, etc. Un aspecto importante, y por eso les traigo esta tabla, que ahí aparecen diferentes escalas, aparecen ejemplos de servicios ecosistémicos y aparecen una serie de atributos con que tienen que ver con el análisis y nuestra capacidad de gestión. Y sobre todo, de percepción de la importancia que tiene y de los beneficios que tiene esa gestión. Y esto es muy importante, muchachos, porque hay un gran desafío que es elegir el conjunto de escalas adecuado, que no es un tema menor, es tan decisivo como el recorte de la realidad que van a realizar. Pero al mismo tiempo, cada una de esas escalas son funcionales o son adecuadas para determinados servicios ecosistémicos que estén analizando. Y eso es importante, y sobre todo en el ensayo de ustedes, detenerse en este aspecto. Y esta tabla les puede ayudar mucho de este chequeo. Bueno, pero si mi centro pasa por estos bienes y servicios, esta es la escala adecuada en la que tengo que analizarlo o no. Pero además, esta tabla te ayuda a entender después cómo dialoga eso con el ámbito de la gestión y de la gobernanza en general. ¿Cuántos de esos bienes y servicios pueden ser no solo gestionados, sino pueden ser de alguna manera percibidos? O los beneficios del mismo pueden ser, de alguna manera, están vinculados con ese ámbito de gestión. Y en ese sentido, además de este, digamos, cruce entre escalas, servicios y beneficios o visualización desde el ámbito de la gestión en que estén trabajando, viene este otro salto que es importante. Y es que dentro del portafolio de herramientas de gestión que tenemos, hay algunas de estas herramientas que son, digamos, nos permite analizar componentes del sistema y hay otros que son más transversales. Por ejemplo, si nosotros estamos en una herramienta clásica como el ciclo de vida de un recurso, de un producto determinado, bueno, obviamente en el ciclo de vida estamos analizando aspectos de la sostenibilidad, pero nos estamos refiriendo fundamentalmente a las dimensiones del subsistema natural o de los ecosistemas. Si estamos utilizando otra herramienta muy valiosa como el análisis de costo-beneficio o el costo del ciclo de vida, bueno, ahí estamos dentro de las dimensiones económicas, ¿no es cierto? Este, que obviamente van a ser dos insumos claves si nosotros queremos hacer una administración realmente responsable y efectiva de ese ciclo de vida y todas las externalidades que tiene producir determinado bien, etcétera, ¿no? Entonces, acá también hay un cruce que es muy importante, que es, bueno, con las herramientas que yo dispongo, evaluaciones de impacto, evaluaciones de ciclo de vida, análisis de costo-beneficio, etcétera, etcétera, ser consciente que cada una de esas herramientas me brindan información y me brindan información en alguno de los conjuntos, dimensiones en los cuales estoy interesado. Y tengo que tener clara, tengo que visualizar eso, porque esas herramientas son muy útiles e interaccionan entre sí, pero a veces en el conjunto de aproximaciones que estamos utilizando, no vemos los, justamente, cómo dialogan este conjunto de aproximaciones y herramientas específicas del ámbito de la gestión ambiental. Este, digamos, marco, ahora sí abrimos un dispositivo nuevo, otro más, además de los ciclos adaptativos, la panarquía, todo el marco de los sistemas de gobernanza, vamos a hablar otro marco que se denomina discordancias, el mismatch. Y aquí encuentran, les puse un artículo, que es para mí la piedra fundamental, que les abre la puerta para todo el universo que hay en este campo, que es fascinante, porque además les permite identificar actores claves como son los kumin, que efectivamente construyeron un ámbito de análisis que es realmente fascinante, ¿no? Y que nos permite, en definitiva, entender las grandes fallas que nosotros tenemos en la administración, gestión y cuidado de los sistemas sociocológicos, con este marco que vamos a empezar a detallar. En ese marco, Cummins nos invita a la reflexión, digamos, de cuatro aspectos fundamentales. El primero es, ¿qué entendemos por discordancia de escala? ¿Qué es esto de mismatch? ¿Cómo se generan estas discordancias? ¿Cuáles son las consecuencias de las mismas? Y lo más interesante es, bueno, ¿cómo podemos superar para resolverlas? Ahora, cuando hablamos de escalas, tenemos que ser conscientes que eso tiene un significado muy diferente si estamos parados en el subsistema natural o estamos parados en el subsistema humano de un sistema sociocológico, ¿está? En ecología, en el dominio de las, digamos, de las ciencias naturales, cuando estamos hablando de escala, nos estamos refiriendo a dimensiones espaciales y temporales de patrones y procesos que ocurren a nivel de ecosistemas, ¿está? Muchas veces las escalas que son propias de la ecología también se denominan escalas geográficas y ahí, por ejemplo, todos los que vienen del campo de la geografía o que están vinculados o están familiarizados con las técnicas de los sistemas de información geográfico aparecen dos atributos claves que es el grano y la extensión, ¿no? Por ejemplo, una imagen satelital, ¿qué área están cubriendo y cuál es el discernimiento o el tamaño de los pixeles, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando estamos hablando de escala en un, en el dominio de los sistemas naturales, no tenemos que confundirlo con el concepto de niveles de organización, ¿no? Niveles de organización en un sistema natural tiene que ver con que, bueno, yo estoy prestandole atención a un, estoy haciendo un análisis a nivel de población, estoy haciendo un análisis a nivel de comunidades, de conjunto de poblaciones o estoy haciendo un análisis a nivel de ecosistémico o a nivel de paisaje. Esos son niveles de organización, ¿está? Pero cuando estamos, entramos en el dominio social, ¿no es cierto? Ahí las escalas se refieren a otras cosas. Nos estamos refiriendo a escalas como todas las interacciones que involucra desde un individuo hasta las organizaciones que involucran a los individuos, que son múltiples. Desde una comunidad hasta un país, una nación y así hasta el nivel global, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, cuando estamos analizando componentes como las instituciones, obviamente estamos incluyendo una cantidad de aspectos que tienen que ver con reglas, leyes, políticas, normas formales, normas informales, aspectos culturales, etcétera, que en definitiva interactúan. Entonces aquí, simplemente para dejar en claro que cuando hacemos, empecemos con el análisis de esta interacción entre las escalas, cuidado que estamos hablando de conceptos que en cada uno de los dominios se entiende de forma diferente. En términos sociales, a grandes rasgos, muchas veces vamos a estar analizando interacciones de un individuo, de un usuario particular, o podemos estar analizando las interacciones de un conjunto, de la asociatividad, o cómo ese individuo interacciona con su gremio, o con su espacio de gobernanza en un componente territorial, etcétera, etcétera. Como vemos, son múltiples escalas, y tenemos que explicitarlo con claridad, qué escalas estamos considerando en el análisis y en la gestión del sistema que tenemos por delante. Muy bien. Lo otro que es también decisivo, y que a veces no lo pensamos con atención, es que el portafolio de bienes y servicios que los humanos obtienen de la naturaleza, también están localizados en diferentes escalas. Puede ser desde la producción de fruta en un simple árbol, hasta una cuestión que está localizada en la escala del paisaje, como por ejemplo el control de humedales, el control de inundaciones por humedales en una planicia e inundación. Entonces, también pensar en la complejidad que nos genera, bueno, simplemente el hecho, estoy concentrado en este bien o servicio, y eso obviamente tiene un espacio de análisis a unas escalas que son adecuadas, ¿no? De análisis y de gestión. Justamente, el reconocimiento de la importancia de las escalas sociales en todos estos desafíos que tienen que ver con la administración, la gestión y el cuidado de los sistemas socioecológicos, hoy forma parte de un dominio de conocimiento consolidado, establecido, que es la ecología política. Y es aquí donde, para aquellos que están interesados en este dispositivo, se van a abrir las puertas. Vamos a comenzar con este recorrido. Cuando estamos hablando de discordancias espaciales, perdón, discordancias de escalas, estamos hablando de tres grandes alternativas, de lo que son discordancias espaciales, temporales o funcionales. La discordancia espacial ocurre cuando justamente la escala de manejo y de los procesos ecológicos no se acoplan adecuadamente en términos espaciales. Vamos al cuadro que trae este trabajo original de Ecology and Society, de Cummins y otros coautores. Fíjense, este diagrama, vamos a ver varios de estos diagramas, que tiene dos ejes, son diagramas bidimensionales, donde en el eje de las X se aborda qué escala a nivel ecológica estamos considerando, si es una escala de pequeño tamaño o de gran tamaño. Y lo mismo pasa en el eje de las X cuando estamos analizando el subsistema social o el subsistema humano, como prefieran llamarlo. Y acá se nos presentan cuatro variantes. Cuatro variantes que están en rojo, aquellas que son discordancias de escala, y aquellas en verdes que hay un acople de escalas, de escalas entre los procesos naturales y los procesos de administración, gestión y cuidado de los mismos. Eso es lo que significa, en este caso, el color verde. Concentrémonos en ejemplos donde se produce la discordancia de escala. Por ejemplo, aquí nos señala una alternativa, que incluso lo pueden encontrar en la literatura con ese rótulo del síndrome del micromanejo, que es cuando ustedes están analizando un fenómeno determinado y pretenden gestionarlo con una escala de gestión que resulta totalmente inadecuado. Les pongo un ejemplo concreto que les va a ilustrar de qué estamos hablando. Miren, en Uruguay, por ejemplo, hace tiempo atrás, muchos años atrás, cuando viene toda esta expansión de la producción de commodities, pero al mismo tiempo se superpone con una política tributaria en Argentina vinculada a los gobiernos de Kirchner, que en definitiva promueve que muchos productores argentinos se mudan al Uruguay a producir, sobre todo soja, ahí se desencadena un fenómeno muy interesante que, bueno, en ese momento el gobierno trata de gestionar, puesto que plantea una cantidad de desafíos. El primero es que la producción de soja mal realizada tiene un impacto directo en la conservación de suelo y en América del Sur tenemos grandes ejemplos de justamente de pérdida de suelo masivo con la llegada de la soja. Tal vez el caso más emblemático es el caso del estado de Paraná en Brasil, de cómo perdió prácticamente sus suelos con la llegada de la soja, ¿no? Y en este caso resultaba muy preocupante porque los productores argentinos básicamente eran arrendatarios y obviamente lo que le interesaba es hacer lo que acá llamamos soja tras soja y obviamente para un arrendatario no le va tanto la vida en la conservación del suelo. Entonces, bueno, hubo todo un desarrollo que es bien interesante, que fue lo que se llama acá los planes de uso y manejo de suelo, que en definitiva es una estrategia del gobierno que separa en toda una construcción previa donde dice, no, miren, soja tras soja no se puede hacer, hay que hacer rotaciones, presente un plan de rotaciones y analizamos desde el punto de vista de la erosión del suelo fundamentalmente si eso es viable o no es viable. Eso se estableció en una escala nacional, ¿está? Hubo todo un trabajo interesante, después lo podemos analizar, pero claro, el objeto de análisis era la escala nacional. Entonces, cuando, por ejemplo, se quiso utilizar todo ese enfoque para el análisis de algunas cuencas en particular, sobre todo para aquellas destinadas al suministro de agua potable, por ejemplo, lo que quisimos aplicar en la cuenca de Laguna del Sauce, empezás a encontrar fallas. Y la falla más grande es que en la escala nacional se establecía un límite de presentación de estos planes a partir de cierto tamaño del predio, lo cual era razonable, súper entendible y en la escala nacional podría funcionar muy bien, pero cuando tú te ibas al caso de esta cuenca en particular de Laguna del Sauce, te encontrabas que ese límite que se había establecido de los predios que estaban obligados a presentar sus planes de uso y manejo de suelo era totalmente no funcional. ¿Por qué? Porque los predios en esta cuenca son mucho más chiquitos y en realidad te quedaban todos por fuera de la estrategia hecha a nivel nacional. Y acá tenemos un ejemplo bien claro como una estrategia definida a nivel nacional, si vas a una escala más chiquita de una cuenca, no te resulta apta. El otro extremo es lo que aparece aquí, ¿no es cierto? Es cómo a veces tenemos que resolver problemas a nivel de una gran cuenca, por ejemplo, transfronteriza, piensen en la cuenca amazónica o en la cuenca del río de la Plata, y obviamente si nosotros queremos resolver esto parado en las estructuras de gobernanza del agua que tenemos en cada uno de los países, no vamos a llegar a ningún lado porque hay desafíos que son justamente transfronterizos y que si no lo abordamos en ese espacio de gobernanza, no llegamos a ningún lado. Vamos a dejar un minuto para generar un espacio de intercambio para entender si esta discordancia, que es una de las discordancias más frecuentes, la discordancia espacial, es entendida por todos. A ver, pregunten ahora antes de seguir avanzando. Preguntas, a ver quién levanta la mano o hable el micrófono. ¿Néstor? Sí, adelante, adelante. ¿Se podría aplicar, por ejemplo, al tema de cómo se gestionan las aguas de una cuenca como las aguas superficiales versus tal vez la falta de manejo o de escala ahí con el tema de las aguas subsuperficiales en cuanto a que en el fondo manejas de repente solo las aguas que son visibles y asumes que la provisión de aguas subterráneas superficiales es la misma, pero en el fondo los acuíferos no lo estás midiendo y muchas veces se traslapan cuencas o son tienen direcciones distintas a las que tienen, no sé, las aguas superficiales, pero no lo estás mirando y por ende esa provisión de agua no se considera cuando hay un manejo en la cuenca en ciertos espacios. Valentina, muy buen comentario. Es otro ejemplo de discordancia de escala, ¿no? Sobre todo cuando estás analizando el componente de cantidad y calidad de agua que a veces, digamos, la tendencia natural es pensar en todo lo que es solamente el escurrimiento superficial o subsuperficial y obviamente vos tenés una conexión entre los sistemas superficiales y subterráneos de agua y la gestión del recurso subterráneo muchas veces tiene escalas espaciales que no coinciden con las cuencas superficiales. Ahí tenés una de las discordancias básicas que muchas veces sucede en la gobernanza del agua. Uno es que no incorporás componentes fundamentales como la interacción agua subterránea y agua superficial y a veces cuando la incorporás asumís que tenés que limitarte al territorio de la cuenca superficial y bueno, eso puede ser válido para la parte superficial pero puede ser totalmente inoperante para el componente de agua subterránea. Es un buen ejemplo de discordancia espacial. Muy bueno. Otro comentario o duda al respecto. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar un poquito en la próxima discordancia y vamos a ir hacia un corte. Muchas gracias por el por el PDF. Esperen que se me fue aquí. Perfecto. Gracias por el PDF que enviaron. Vamos ahora a la discordancia temporal. Como vieron siempre los juegos acá de fotografía son reflexiones que les permite conectar la imagen con a veces muchas veces gracioso con el tema que estamos hablando. pero trata justamente de pensar los distintos temas más allá del ámbito estrictamente del sistema socioecológico. Esto de las discordancias espaciales y temporales se pueden aplicar a múltiples casos. Como en esta situación que nos sugiere la foto que está abajo. Pero a ver vamos a lo que nos convoca. en este caso de nuevo el mismo esquema bidimensional pero nos plantea dos alternativas muy diferentes. El clásico es empecemos por la parte superior izquierda cuando la respuesta del sistema social es muy lenta o llega a destiempo. esto es la clásica es decir y esto muchas veces ocurre cuando digamos estamos prestándole atención o estamos mirando los fenómenos en una escala digamos de gestión muy amplia y no estamos prestándole atención a transformaciones que de repente empiezan a ocurrir en un territorio y reaccionamos tarde. Vuelvo al ejemplo que hablaba hoy que yo creo que ahí en el caso de Uruguay tal vez es uno de los de los ejemplos positivos de cómo el sistema de gestión tuvo capacidad de respuesta rápida me refiero a sobre todo la llegada de los agricultores argentinos al litoral oeste del país que más allá de los temas de conservación y desafío del suelo que plantearon ojo que trajeron también novedades muy interesantes sobre todo tecnológicas que en el Uruguay no estaban incorporadas o formas organizativas de producir que el Uruguay no conocía pero ahí por ejemplo vos podés estar prestandole atención a la escala de todo el país en términos de erosión y si no tenías capacidad de observación detallada de partes del territorio sobre todo aquello con una vocación agrícola de agricultura más clara podía generar este problema de una respuesta lenta es decir comenzar a prestar la atención ya cuando el daño involucra un espacio muy grande ¿no es cierto? entonces ahí el tiempo de respuesta termina siendo decisivo es decir ¿qué capacidad yo tengo de detectar los cambios y los desafíos y sobre todo cuando tengo estrategias que están mirando una escala espacial muy amplia o cuando la capacidad de observación en el tiempo no es adecuada ¿no? hoy obviamente ha cambiado sustancialmente con todos los avances que tenemos tanto en el tema de teledetección como en los temas de aprendizaje automático inteligencia artificial etcétera que prácticamente tenemos una una capacidad de observación hora a hora de lo que de lo que está ocurriendo piensen hoy día la capacidad de observación que nosotros tenemos de incendios en el Amazonas o en el Pantanal prácticamente sabemos a el día a día qué es lo que está ocurriendo obviamente seguimos en este casillero rojo de una respuesta social lenta pero no por nuestra capacidad de observación y detección de los problemas sino por la capacidad real de gestión que tenemos de eso y cómo no logramos revertir configuraciones que siguen siendo muy adversas ¿no? pero el otro problema que es fundamental y esto sí es central en los sistemas sociocológicos que es la falta de continuidad y consistencia y esto es importantísimo en la dinámica de los sistemas sociocológicos porque son todos los grandes desafíos son esfuerzos de largo aliento y si uno no tiene persistencia y continuidad y no promueve ciclos de aprendizaje de evaluación y de ajuste constante no llegamos a ningún lado ¿no? entonces tenemos estos dos grandes desafíos en la escala temporal uno los vinculados a que llegamos tarde a detectar los problemas y gestionarlos y después cuando a veces los tenemos identificados también fallamos porque no tenemos esa capacidad de continuidad y de consistencia que implica las transformaciones y los cambios que siempre son procesos complejos son una dinámica de transición que lleva mucho tiempo y eso hay que hay que entenderlo dejo la de compartir pantalla preguntas o dudas hasta acá adelante yo quería hacer un comentario adelante respecto a este punto este justamente acá en en México tenemos un caso bien interesante respecto a este este tema que usted comentaba el desfase de tiempos en cuanto a los problemas y a las soluciones y el caso es un caso que se da justamente en la en la península de Yucatán donde esta este lugar era era muy rico en en pepinos de mar los pepinos de mar son una especie como de creo que es oluturoideos creo que es la como la como equinodermos es como el grupo ahí de animales los pepinos de mar entonces de pronto como que llegó así una fuerte demanda de China para este estos productos y empezaron a comprar pero así masivamente y el precio se elevó entonces se volvió como el oro de del mar para los pescadores o sea los pescadores dejaron así sus pesquerías normales de mer o de robal o de pulpo por ir a pescar pepino de mar y entonces se hizo la fiebre del pepino de mar que duró como unos ocho años más o menos porque se acabaron la población o sea se acabaron la población de pepino de mar así en menos de una década en menos de una década así acabaron el pepino de mar entonces ya de pronto ya no no encontrabas pepino de mar cerca de la costa sino que cada vez los pescadores tenían que viajar más al fondo del mar y obviamente eran pescadores ribereños entonces ya llegó un punto en el que ya no era sostenible pescar el pepino de mar porque ya tenían que viajar muy lejos y además como se pesca por buceo tenían que cada vez estar estar más o sea meterse más al fondo del mar lo cual genera más riesgos obviamente hubo muchísimas muertes de pescadores ribereños por exceso de buceo o sea se sobrenitrogenaban la sangre y de pronto ya pues salían y morían o sea prácticamente hubo varias muertes de pescadores ribereños por eso y en este lapso de tiempo que le cuento que son como 10 años las autoridades quisieron hacer como que el plan de manejo que el análisis de la población o sea como todos los estudios pesqueros de la especie para poder manejarla pero obviamente no les dio el tiempo o sea ya cuando querían hacer el plan de manejo de la pesquería ya prácticamente se había acabado entonces sí o sea es como es que salen de control ¿no? Sí es qué lindo ejemplo de discordancia temporal ¿no? la verdad porque además viste justamente en el ámbito de pesquerías cuando está focalizado un análisis en una especie determinada ahí sí existe mucho conocimiento sobre todo de evaluación de stock ¿no? y de detección de señales tempranas de justamente de sobreexplotación ese es un campo que tiene está muy consolidado muy desarrollado y si hay capacidad de seguimiento tenemos todas las herramientas para estar evaluando el estado de conservación de un recurso pero esto es este es un caso bien interesante de justamente de discordancia temporal ¿no? porque es bueno haces toda una construcción pero cuando llegas ya es tarde ¿no? y pero acá nos invita a otra reflexión Eric lo que estás hablando que es esto que hablamos en el curso del inicio los efectos diferidos en el espacio ¿no? porque fíjense todos los efectos que tiene un fenómeno social como el que experimenta China en esa movilización de miles de millones de personas de la extrema pobreza a la clase media ¿no? y cómo esos patrones de consumo y de alimentación terminan gobernando tantos lugares distantes en el planeta ¿no? pensemos en la en toda la producción de commodities y el caso que yo estaba analizando pero ahora el caso tuyo y todos tienen un punto común ¿no? que es una transformación social a una escala nunca vista y que eso repercute en los consumos en los sistemas de producción de alimentos y obviamente de sostenibilidad de una cantidad de lugares interesantes ahora Eric hay un tema interesante que podés abordar en el caso este de México ¿no es cierto? que tiene una dimensión cultural que lo digo medio en broma pero también en serio que es el el síndrome del ahorita ¿no? el ahorita es una cosa que acá te juega en la base de esa discordancia temporal de forma decisiva ¿no? este y que muchas veces te explica también que hay también componentes culturales que te están condicionando de cómo vos enfrentás y en qué momento enfrentarás todos los los temas relevantes o desafíos ¿no? este así que muy buen aporte no lo conocí a Eric y lo voy a empezar a estudiar porque me parece bien interesante ¿más preguntas o dudas? muchachos vamos a hacer un descanso vamos a ir hasta 11 y cuarto y luego enganchamos al menos con un caso que fue el que planteamos el que se planteó hoy al inicio y no nos va a dar más el tiempo pero quiero decirles para que todos se queden tranquilos es que como bien decía Gabriela vamos a terminar la clase en una fecha que ya está establecida pero vamos a hacer alguna jornada adicional exclusivamente para los casos tanto para aquellos que han quedado sin compartir con nosotros los casos como aquellos que han repensado quieren darle una segunda vuelta así pueden entrar en el desarrollo tranquilo del ensayo descansamos hasta 11 y cuarto vamos arriba muy bien retomamos ahora los últimos minutos sugiero ya para seguir con una línea conductora digamos en función de la intervención que tuvimos al inicio donde aparecían estos vínculos entre digamos algunas respuestas no no funcionales en términos de gestión de zona costera así que si te parece retomamos ese intercambio al principio ¿te parece bien? supongo que me estás preguntando a mí sí Sofía vale buenísimo perdón que estoy buscando en la pantalla y como tengo que mirar varias cosas Sofía para que te te habilito si querés compartir pantalla adelante ahora sí ya estás en condiciones bien vamos a ver ahí están viendo sí lo estamos viendo adelante a ver cómo puedo ver nada es simplemente este esquema con el que estoy bueno lo dejo así con el que estoy empezando a trabajar donde nada como les contaba la revisión que estoy haciendo acerca de la pesquería es bibliográfica y principalmente a nivel ecosistémico ¿no? entonces estoy viendo sobre todo los los forzantes de alguna forma proximales entiendo que hay diferentes forzantes digitales igualmente que de alguna manera alteran al sistema y bueno y parto de la base del esquema de Ostrom el que adapté y simplemente nada como que lo adapté a la pesquería en la que estoy trabajando y bueno y ahora estoy viendo como un poco los vínculos cuáles son entre los los forzantes proximales sobre todo al sistema biofísico o sea al ecosistema y consecuentemente a recursos y bueno y una vez terminada esa revisión estoy pretendo con un poco el conocimiento previo que tengo de lo que hice en mi tesis de grado y los datos que tengo de la tesis e intentar de vincular bueno cuáles son esos sistemas que efectivamente están afectando a la pesquería al desempeño de la pesquería y bueno y como esos están siendo de alguna forma contemplados en el ámbito de comanejo que bueno que es como se está manejando la pesquería y ahí encuentro unos abundantes baches además de una cosa importante para los que no saben la pesca artesanal existe en estos ámbitos de comanejo creo que ahora son 11 pesquerías a nivel nacional pero después hay un otro ámbito a nivel nacional que es el el consejo consultivo de pesca donde se contempla la pesca artesanal y la pesca industrial y bueno y ahí participan los ministerios y demás entonces capaz que el vínculo está ahí que es con el consejo consultivo y no directamente con el con el consejo local de pesca y ahí estamos hablando en lo que es una gobernanza más policéntrica entonces bueno nada tengo que me propongo indagar un poco cómo es este vínculo entre lo que pasa en el sistema biofísico y lo que está pasando exclusivamente con la gobernanza muy interesante Sofía el caso que estás trabajando mira te hago varias reflexiones obviamente pensando en el conjunto de compañeros no primero es muy interesante el concepto que vos estás manejando de forzantes proximales y distantes no creo creo que esa es una distinción interesante y de alguna manera esto también nos conecta con digamos las contribuciones teóricas que vimos de Chapin del libro de sistemas terrestres en aquellas forzantes que son más interactivas de aquellas forzantes digamos que están son factores de estado externos totalmente digamos que las acciones que nosotros podamos hacer no juegan en nada creo que ahí tenés una vuelta de tuerca interesante tal vez de pensar lo distal o lo proximal con aquello que además termina en la misma gestión tiene posibilidades de incidir o no es decir por ejemplo parado en el caso de estudio la posibilidad de de estar influyendo en todo lo que tiene que ver con cambio climático y los impactos que va a tener en los sistemas de transporte de calor oceánico y demás obviamente no 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 termina siendo nunca nada interactivo pero es un es un forzante que no solo es distal que está lejos sino que no es interactivo porque no tenemos forma de contribuir eso en primer lugar en segundo lugar un tema muy importante Sofía conozco algunas cosas del sistema de gobernanza de pesca y hay un elemento ahí que creo que son decisivos primero que el esquema que vos tomás de Ostrom me parece muy adecuado creo que de hecho tenés mucho trabajo y muchos antecedentes donde ese esquema de Ostrom sobre sostenibilidad económica del sistema socioecológico demuestra ser muy muy funcional en casos concretos de pesca pero después mira hay un elemento que te que te quería indicar que vos tenés un sistema muy sofisticado desde el punto de vista normativo de institucional y reglas de juego con respecto a la gobernanza de la pesca pero hay un elemento Sofía que es determinante y yo creo que ahí también podés hacer una contribución y es bueno cuánto de lo que está en el papel realmente funciona o digamos o ocurre porque si vos te pones a mirar te puedo asegurar que hay algunos de esos consejos de pesca o algunos ámbitos más locales que probablemente hace dos años que no se reúnen o más la pandemia los tienen en stand-by hace rato bueno pero fue uno de los indicadores perdón que te interrumpa de mi tesis de grado era ese ver un poco desarrollé siete indicadores a partir de las actas y uno de ellos es justamente la frecuencia de los consejos en la ley dice que por lo menos deben hacerse con una frecuencia anual o sea uno al año y ellos una vez que terminó el proyecto jefa se adaptaron directamente al mínimo indispensable propuesto por la ley exacto exacto porque si vos te pones a analizarlo en profundidad te vas a dar cuenta de que si bien desde el punto de vista normativo vos estás en una transición entre el comando control y el manejo integrado en definitiva la gran mayoría de los actores y no me estoy refiriendo exclusivamente a los actores públicos intuicionales su cabeza sigue el comando control incluso para muchos de los usuarios y los pescadores entonces vos ahí tenés una discordancia brutal pero es una discordancia donde donde los actores implicados no han tenido la capacidad de adaptarse a la nueva normativa y ahí hay que explorar las causas de eso las causas pueden ser múltiples la mayoría de los actores tienen edad muy avanzada no hay el menor interés en avanzar en un esquema de ese tipo porque no hay motivación o la simple naturaleza de que no sea vinculante mira ese punto es súper interesante Sofía porque siempre en la gobernanza del agua emerge y ahí toda la contribución de Ostrom es decisiva porque siempre existe una ilusión que es esta si la estructura puente no es vinculante no funciona y eso la evidencia científica no te lo permite sostener porque hay muchos casos no vinculantes que juegan un papel decisivo ¿cuál es el motor en esos casos? el control social si vos tenés un control social fuerte en la dinámica del sistema no importa que sea vinculante o no vinculante el control social te hace funcionar el sistema pero ahí cuidado Sofía porque eso emerge siempre adelante adelante no no que yo lo entiendo perfectamente pero hablando de la percepción que pueden tener los salmejeros en este caso va por ese lado sí pero es interesante pero esto te refuerza lo que yo te expliqué digo es una hipótesis yo creo que todos están con un formato en su cabeza que es comando control porque esto que estamos hablando ahora es una señal muy clara es decir si no hay cuestiones vinculantes reglamentarias alguien que esté observando esto esto no funciona bueno eso es el comando control ir a los esquemas más sofisticados implica en primer lugar un cambio de cabeza y donde digamos más allá de los papeles y los roles que juega cada actor tenemos que tener la capacidad de alcanzar objetivos y bienes comunes y capaz que en ese proceso tenemos que desempeñar algunos roles más allá de lo que preveía originalmente el sistema y capaz que en definitiva la gran dificultad está en ese en esa estructura mental obviamente los componentes los actores públicos juegan mucho en esto porque tampoco vos ves un movimiento desde el ámbito público diciendo no tenemos que reunirnos vamos a reunirnos más de un año no digamos se reúne lo indispensable pero muy lindo el caso que estás analizando Sofía y además muy relevante porque acá es algo que seguramente en muchos de los casos que ustedes están trabajando es un patrón muy común que tenés una discordancia entre la normativa y las reglas de juego que te diste y lo que sucede en la realidad que es enorme viste no pasa por limitaciones del marco normativo o la regla del juego sino que pasa por la capacidad de responder a esos desafíos ¿no? Sí sí nada yo creo que también hay muchas cosas que escapan al un poco a a las capacidades que tiene actualmente nada el sistema y los los componentes gubernamentales del sistema lo cierto es que la pesquería ahora no hay almeja o sea está abierta porque está abierta pero pero los pescadores no les rinde bajar a la playa claro entonces claro estamos ahí en un límite bueno ¿qué sucede? lo cierto es que la pesquería la están dejando abierta para que bueno nada aquellos que puedan y tengan tiempo y lo decidan lo hagan pero no pero no hay nada o sea hay evaluaciones que estamos haciendo pero no hay el mismo así que les quería compartir eso y nada en sí contar que este sistema está funcionando ya hace no sé ocho años nueve años y que bueno dado los límites de la playa los pocos almejeros y demás en sí se ha visto como exitoso ¿no? pero bueno entrando un poco más al detalle están estos estos baches dale muy interesante Sofía tu contribución va a ser un lindo aporte muy relevante José Fapino estabas levantando la mano adelante solamente agradecerle a Sofía la exposición quería preguntarle si acaso existían como derechos de uso del territorio entre almejeros porque se da como en pesquerías de pequeña escala y de recursos bentónicos que tienden a tener como sectores delimitados y no sé si este es el caso o si trabaja por su y si en esa dinámica existen también como límites entre ellos más allá de la estructura del comanejo como si existen límites entre ellos bueno en este en este caso el sistema es súper claro son 22 kilómetros de playa arenosa contenidos entre entre dos descargas de agua dulce un canal creado para el desagüe de humedales y el arroyo y bueno esos son 40 almejeros cada uno con su permiso este sistema comenzó dadas tuvieron mortandades masivas de recursos y demás entonces como que tuvieron una organización primaria natural que donde hubo evaluaciones y demás acompañados por la academia y bueno los almejeros se organizaron de tal forma que de alguna forma había un comanejo informal si se quiere donde ellos tenían un cupo de pesca y nada y los permisos y bueno y eso se mantuvo y se van adaptando según las evaluaciones que va haciendo la dinara o la academia no sé si respondí tú si muchas gracias la playa es toda o sea ellos pueden sacar en cualquier parte de la playa no está durante el verano si hay zonas porque además está el turismo pero pero no es que cada almejero tiene su zona de de captura o de arranque este aspecto es importante también Sofía indicarlo porque nos nos ilustra todos los desafíos porque ha habido en este recurso mortandades masivas que bueno hay varios aportes y artículos en relación a esto que está vinculado justamente con con temas de variabilidad climática y interaccionando con ciertas enfermedades y patologías entonces es bien interesante todos los desafíos que implica la explotación de este recurso muy bien muy bien bueno son 11.30 muchachos este vamos a ver si ya el martes dejamos más espacio para todos los intercambios ya hay también gente anotada que intercambiamos por mail para esta sesión de intercambios contesté de Pablo Abad hasta cuando vamos con las fechas de clases estamos yendo formalmente hasta el 24 y como decía anteriormente si no nos da el tiempo para por el número que son ustedes para que todos hayan presentado intercambiado cuál es su caso de estudio y demás vamos a hacer alguna jornada extra pero exclusivamente para los temas de ensayo lo último que quiero indicarles más allá de la clase grabada de Cristina Zubringer sobre sistemas de gobernanza se va a colgar en el día de hoy un aporte de Manfred de Stiefen vinculado al pensamiento y contribuciones de Ostrom lo que voy a pedirles para el martes que viene es por favor aquellos aspectos de estos dos aportes de Cristina Zubringer y de Manfred de Stiefen que no que ustedes quieran profundizar o no les resultó comprensible vamos a plantearlos el martes así podemos dejar consolidado estos ejes que son muy muy relevantes ¿no? preguntas o dudas organizativas o más conceptuales y cerramos adelante quien tiene algún punto que quiera preguntar o plantear este yo profe yo nada más quizás la pregunta ya la respondieron o la pusieron en algún correo pero solamente para tener claridad si el 24 va a ser la fecha que tenemos como límite para entregar el ensayo te agradezco la consulta Erick es muy es muy pertinente la fecha de entregar el ensayo no es el 24 ¿tá? nosotros vamos a poner una fecha de entrega de ensayo que va a ser fines de julio ¿tá? pero les adelanto para que se vayan organizando el curso básicamente la dinámica del curso puesto que lo toman muchos estudiantes de Uruguay en diferentes programas de posgrado es tratar de que la presentación de los ensayos coincidan con los periodos de examen ¿tá? entonces lo que va a ocurrir con los ensayos es que lo pueden presentar a finales de julio probablemente pongamos el último día de julio para aquellos que no llegan después lo pueden presentar en diciembre ¿tá? pero ese cronograma exacto de días se los vamos a establecer pero en definitiva y para que se organicen tienen una primera ventana de presentar los ensayos que va a ser el 31 de julio y luego van a tener una segunda ventana para presentar ensayos que es en el mes de diciembre ¿tá? Perfecto profe muchas gracias por la información Perfecto gracias a ti por esta pregunta porque seguramente estaba en la cabeza de muchos de los asistentes y de repente no se animaban a preguntar pero esas son las ventanas que nos vamos a mover Vania adelante La presentación sería en el fondo la entrega del escrito o también hay que hacer una presentación como en PowerPoint No la idea es la presentación del escrito ¿no? En los años anteriores nosotros en realidad cuando estábamos hablando de un universo que eran 20 estudiantes 25 teníamos una combinación entre presentación de trabajo escrito y también de presentación digamos oral ¿no? Es difícil organizar un intercambio oral con 40 y pico 50 estudiantes como son ahora pero digamos exploremos un poco lo siguiente la evaluación se va a hacer sobre el ensayo escrito pero de repente dependiendo de cómo ustedes se organizan en el tiempo capaz que lo que podemos hacer entre julio y diciembre es si a ustedes les resulta interesante es organizar unos ciclos donde ustedes ya expongan de forma bien compacta los ensayos que presentaron porque obviamente lo que hace muy rico un curso de este tipo como lo estamos viendo siempre al cierre es el intercambio de los casos de estudio que ustedes están trabajando porque permite pensar los propios casos estudios desde otras aproximaciones u otras combinaciones pero vamos a pensarlo pero obviamente ahí depende también del interés y motivación que ustedes tengan de habilitar un espacio de intercambio que yo creo que es muy interesante muy bien bueno buen fin de semana muchachos por favor no dejen de ver las clases grabadas de Cristina Zwingen y también de Manfred Stephen y toda duda o consulta o profundización de los temas ahí abordados con mucho gusto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo